¡Hostia! ¿Lo intento? ¿Lo intentamos continuamente hasta el final? Bueno chavales, en el último vídeo de Skin Club se nos fue la cabeza. Esto no es algo raro en mi canal, lo que sí que es raro es que se nos fuera la cabeza y saliera bien. Y conseguimos este arma que estáis viendo en pantalla. ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Vamos! ¡Vamos joder! M4A4 haul, del tirón, pa' casita. ¡Lo va, Cocón! ¿Qué pelo llevo? Muy sexy. Pues nada, que me he metido ya a Skin Club y me he llevado una puta sorpresa. Vamos con el vídeo de hoy. Un Gugnir. Un AWP Gugnir. Es que me cago en mi puta madre. Tenemos el AK-47 de Win Lotus, el AWP Gugnir, el AWP de Primes. O sea, yo me meto aquí y de verdad, se me va la vida. ¡Se me va la vida! Hay tantas armas aquí, o sea, estas tres. ¡Quiero las tres! ¡Las quiero! No por... ¡Cuestan un montón! Es que no tengo ninguna, no tengo ninguna. ¡Quiero las tres! ¿Y cuál es el problema de esto? Que en el último vídeo hicimos la locura y nos salió bien. En este vídeo yo creo que con 700 dólares nos vamos a ir al pozo. Porque no me voy a rendir. Han hecho un cambio en Skin Club y es que han metido un tope. Antes estaba de 1.000, 1.100 dólares. Han quitado el tope. El otro día había una AWP Dragon Lore de 4.000 putos dólares. Todo lo que conocíamos como Skin Club de un día para otro ha cambiado. Y por lo que tengo entendido va a haber cambios muy vastos dentro de la página donde ya no solo vamos a poder abrir de cajas, que nos vamos a poder jugar nuestras cajas contra otros oponentes. Ya viene una por mí. ¡Ey, hijos de puta! ¡Estoy aquí! ¡Venís con la cara estapada! A ver, os voy a poner mi objetivo, ¿vale? Yo siempre he querido una AWP Gungnir. Cuesta 1.854 dólares. Tenemos 700 dólares. Yo lo único que os digo es que vamos a abrir cajas tranquilamente y ya veremos luego el objetivo. Pero dos vídeos seguidos, multiplicar el dinero por tres, os aseguro que es literalmente imposible. La suerte nos tiene que acompañar, los upgrade nos tienen que acompañar y las idas de olla, que es lo peor de todo, tienen que funcionar. Recordaros, como en todos los vídeos de Skin Club, que el link de la página lo tenéis en la descripción. Nos dan 15% de bonos al depositar cualquier cantidad y, además de eso, entráis en el sorteo hasta final de mes de un Karambit Fate solamente por depositar desde el link. Precio del Karambit, 830 dólares. Para todos aquellos que tengáis la duda, se puede meter dinero con G2A y con Visa, aparte de con las skins. Pero también está la posibilidad de depositar dinero con Paypal que, por cierto, cuesta en recargar aproximadamente un día entero. O sea, si lo metéis hoy, no esperéis que lo tengáis en cinco minutos porque cuesta bastante. ¿Cómo se hace? Se le da a G2APay, se le da a recargar y aquí es un detalle muy importante porque en España tenemos solamente estas ocho opciones. Pero, sin embargo, si ponéis Brasil, os va a salir también Paypal, que lo tenemos aquí y ya desde aquí podéis meter vuestro correo electrónico de Paypal y ya directamente depositáis. Lo dicho, tarda un día. Importante para todos aquellos que depositéis ahora, pues que os va a costar un día. No empecéis a... A ver, me han dicho que hay una caja de un pavo donde te puede caer una Dragon Lore. Obviamente tenemos que saber el porcentaje, ¿no? O sea, esto tiene que ser un porcentaje mínimo. Pero, como yo sé que hay gente que siempre le encanta esa mínima posibilidad de decir, joder, si con un dólar me llevo 4.000, ¿por qué no intentarlo? Como os digo, pasan muchos, pero la posibilidad literalmente debe ser... No nula, debe ser un 0,0001, algo así, 0,60. Así que si queréis probar la false box caja, pues la podéis probar. Es un dólar y os podéis sacar una Dragon Lore. ¡Ahí está! ¿Cuánto el porcentaje? ¡Who knows! Aquí hay un hombre que saca un NotBad. Vamos a abrir la caja que ha abierto él. ¡Ah, lo ha hecho con upgrade! Pues no, no lo vamos a hacer. Pero sí, en una cover le ha soltado una AVP Containment Breach. Así que le vamos a dar la opción. Ya sabéis la caja cover. Siempre da rojas, pero la posibilidad de que caiga algo de 20 pavos no es alto. ¡Ganar, ganamos pasta! ¡Por favor, buen estado! ¡23 dólares! ¡Sí, señor! Compra normal. Vamos con ella. Mira que habitualmente a mí me suelta la Saucama León, que a mí también me suelta las malditas MP7 Blue Sport, la P250 Sillulater. Y hoy, pues nada, ya pozo. Vámonos al suelo. ¡Venid con la cala estapada! Ahora de momento creo que vamos ganando pasta. Vamos a abrir la de Tito Pog. 6 dólares, siempre lo diré. Candy Apple os tiene que tener bastante quemado. La E-Rail también, Emerald Prince Strike, pero de vez en cuando suelta la Neon Rider, que no viene ni tan mal. Son 20 y pico pavos. Y hay que tener suerte. La corticera podemos ganar, dependiendo del estado, pero ahí está 26 pavos. Está tras recién fabricado. Esta me la debería de sacar. Vamos a dar otra oportunidad. ¡Cómo se nota que luego no creéis nos va a hacer tras tras, ¿eh? ¡Cómo se nota! ¡Me encanta! Hostia, sería la hostia, ¿eh? Sacarnos la VP Cognir. ¡Lo quiero! ¡Ojo! ¡Bloosport! No llega. Estas son las malas. Y menos mal que nos la ha dado con esta otra, porque si no es un pavo. Bueno, vamos a abrir una de Asimov, a ver si tenemos la coña que nos cae. La VP Asimov, habitualmente aquí P250. La P90 Asimov en mal estado. Bayoneta yo creo que ya. Lo descartamos, ¿no? ¡Ojo! La P90 Asimov, bueno. Lo segundo más barato, 23 pavos. El día de hoy, Star Trek nos está sacando el trasto. ¡32 pavos! Bueno, pues nada. No nos vamos a quejar. 7,53, 4,64. Es buen momento para salir por patas. Pero también os digo una cosa, ni tan mal. Teníamos unos 700 dólares. Teníamos casi 700 dólares y vamos ganando pasta. O sea, bien. Me gusta. Vale, 592 dólares. Deberíamos empezar a hacer alguna locura. Yo siempre digo que a mí las cajas caras casi nunca me dan profit. Pero es la manera más rápida de intentar upgradear algo tocho. Si aquí me cae algo de menos de 155, me puedo ir directamente a upgrade y conseguirlo. También os digo que puedes soltar algo de 200 pavos. Y hoy la caja no está mal, pero nos llevamos la primera hostia de realidad. 30 dólares al pozo. Todo lo que habíamos ganado anteriormente, suelo. Que sí que abres una de Diamond, 150 dólares, y te cae algo de 220. ¡De puta madre! Posibilidades. Nulas. Fire Serpent, por favor. Ah, saluda es, tío. Cajita de 50 dólares, donde tenemos absolutamente bestias por todos los lados, armas bastante caras, pero también está la Chianglu y está la puta mierda de la de Seriguerza que la da más veces que su prima. ¡Ojo! ¿Bien? ¡Statrap! Por Dios, ganamos pasta seguro. Me lo da, endeplorable. O sea, me parto la polla. Alá, la Chianglu, pásate. Alá. Hostia, qué pozo. Estoy por abrir honestamente otra Diamond. Hemos abierto dos, las dos hemos palmado 30 dólares en cada una, 60, 210, y me quedo igual. 210 dólares. Un payoneta M9, algo decente. ¡Bien! No es de los baratos, 140. Es que ya digo, habían aún palmado 10 pagos, esto es lamentable. A ver, vamos a darle una oportunidad a la de AOVP. Últimamente no está mal, veo bastante gente mandándome por Twitter fotos de cosas que ganáis. Han metido el AOVP, príncipe, la Dragon Lore, la Gugnir, ¿qué te va a dar? Algo azul, ¿no? Ojo a la muerte. Bien. Bien, ganar pasta ganamos. 4, 0, 6. Pues yo creo que me voy a ir algo gordo. Teníamos 20 y pico. ¿Qué tenemos de 20 y pico? Tenemos la Monster por 15 pavos, que no está mal. Ya sabéis qué arma que os toca aquí la podéis utilizar en el juego, yo creo que es lo mejor. O sea, al fin y al cabo si abréis cajas, a pesar de que seáis unos perturbados como yo que sea para conseguir objetos espectácu-fucking-lares, pues estos vale. O sea, la OVP corticera precisamente no era lo que os quería enseñar, pero bueno, a veces no puedo elegir lo que caen, porque si aquí pudiera elegir lo que caen, desde luego nos llevaríamos un OVP-Gunner recién fabricado de 4.500 dólares. Vamos a ver todo lo que tenemos aquí, 589, es que al final nos vamos palmando pasta, tío, o sea, no me lo puedo creer. Mirad que en las cajas pequeñas es lo que os digo, nos hemos hinchado y luego nos vamos pozo en las mierdas. Yo creo que debería hacer por 10. Vamos a hacer un par de por 10, a ver si tenemos coña de izquierda. Pillar el Brickwater, que al fin y al cabo estamos apostando 11, son skins que no quiero, no va del todo mal, pero debería patinar infinito, no va a llegar, ¿no? Se va a quedar aquí, clavada, literal. Soy buenísimo, tío. Bueno, pues ya que hemos palmar uno de esos, podemos meter esto, ya son... Ay, no hay nada por 10. Bueno, pues un 12. Ahí está, 937, la Will Lily. Al fin y al cabo son 14 dólares, tenemos opción, es verdad que lo podemos palmar. No va a llegar, ¿no? Otra vez al mismo lado, literalmente a la línea, me cago en tu prima, dos veces ahí. Ya estamos empezando a subir, algo de 300 euros, es que no entiendo por qué no te pone algo cercano, tío. Mira esto, ¿qué es? Un 10,74, pues ya está. Bueno, cochillo talón, de momento, 30 dólares más dos veces, 20 y 10, son 60. Bien, otra vez a la línea, te reviento. Abajo, madre mía, las tres abajo. Va a tocar una arriba, bueno, si queremos llegar al objetivo, hay que jugar así, eso lo tenemos claro. No va del todo mal, quizá demasiado rápido. Si lo hubiera puesto al otro lado, me cago en mi... ¡Prima, chaval! Hostia, ¿lo intento? ¿Lo intentamos continuamente hasta el final? ¡Hala! ¿Es un 0% ola? 32 dólares. Bueno, es que no tengo suficiente dinero para intentarlo. No va mal, ¿eh? Nada, no va a llegar, no. Patina, por Dios, patina, 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 por favor. ¡Puta! Bueno, no hemos acertado ninguno, o sea, puede llegar el momento de la felicidad, también os lo digo. No va mal, ¿eh? Patina, por Dios, patina, por favor, por favor, por favor, patina, 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 ¡vamos! ¡Dios! ¡Claro, joder! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¿Qué coño me estás contando? Coronavirus para todo el mundo. ¡Vamos, joder! Nunca he tenido un Wugnir. 1800, ¿en qué estado está esto? Mejor que la puta haul del último vídeo. Hostia, nos queda dinero, ¿eh? Nos queda pasta. Bueno, es que ha metido otra Will Lotus. Llevamos dos vídeos ganando la hostia. ¿Qué necesidad hay de intentar esto? Sabiendo que va a ser un pozo. Esto es un sueño. O sea, ¿esto qué me está pasando? A mí es un puto sueño. AWP Kugnir para casa. Bueno, pues nada, chavales, cuando le dé al botón este... What the fuck? ¿Qué cojones me estás contando? O sea, tengo esta puta bestia en mi inventario y tengo esta puta bestia en mi inventario en dos vídeos de SkinClub con menos de 700 dólares en cada uno. ¿Qué está pasando? Estoy temblando, o sea, estoy temblando. Yo esto no he visto en mi vida en partida. En mi puta vida. Hostia, es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. O sea, es bestialmente bonito. Con los guantes me quedan espectaculares. Hola. Y claro, ahora queda la duda, tío. Queda la duda. La gran pregunta es... Ahora me la voy a jugar ya que estamos. Dicho y hecho, vamos a probar el OVP del Príncipe. Actualmente, ahora mismo, esto me da igual. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡What the fuck! ¡Sí! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No me lo estoy creyendo! ¡No me lo estoy creyendo! Me están temblando las manos. ¿No me lo puedo creer? No soy absolutamente consciente de lo que está pasando. Bueno, pues chavales, yo ya está. Me voy. Me voy a tumbarme a la siesta. Supongo que cuando me despierte es muy posible que no esté viendo nada de esto. Estoy soqueado. O sea, la página hoy ha palmao por todo lo grande. No te lo pierdas que tiene otro OVP Primes por si acaso otro OVP... Estoy escupiendo. No puedo controlarme. Chavales, link de la página en la descripción. No preguntéis. Vamos a dejarlo pasar. Vamos a disfrutar el momento. Carpe Diem, Tempus Fugit, ya vendrán las hostias y diremos no, si es que era normal. De momento, siempre que me ha salido un vídeo. Pepino, Pepino, recuerdo, un Karambit Lore que lo multipliqué por tres, palmé tres vídeos seguidos mucho dinero. En el último vídeo sacamos una haul. En este vídeo hemos sacado una OVP Gugnir mucho más caro que la haul y hemos sacado una OVP Príncipe igual de caro que la haul. Chavales, link de la página en la descripción un 15% de bonos desde el link de póker. Nos vemos y gracias por acompañarme en la mayor aventura de Skin Club. ¡Suscríbete al canal!